Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tu vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres verme llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres verme llorar Si me quieres ver sufrir Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Me lloras, dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme Y no piensas regresar Dime que ya no me quieres, si me quieres de llorar Dime que ya no me quieres, si me quieres de llorar